Bien amigos, y revisamos ahora nuestra nota intercultural del día. Manglar Alto, un tranquilo pueblo de pescadores ubicado en la provincia de Santa Elena, es sin duda una maravilla. A mediados del siglo XX tuvo una importante actividad comercial que fue fundamental en la historia económica de nuestro país. Su nombre empieza debido a que a lo que termina la cordillera Chongón-Colonche, los manglares de esa época eran muy altos. Entonces, este estero pone el nombre a la parroquia de Manglar Alto. Según la recopilación de información del archivo histórico de Manglar Alto, por el año de 1810 Manglar Alto era uno de los puertos más importantes del Ecuador. Según información, se dice que se perdió el puerto de Manglar Alto porque no estuvo inscrito en el sistema aduanero de ese entonces. Entonces, se fue absorbido por Guayaquil y por Manta. En el puerto de Manglar Alto era un puerto de gran calado, como se llama, y pues se exportaban y se importaban artículos como paja toquilla, cacao, ganado, víveres y mucha vestimenta también. La ciudad de Manglar Alto era uno de los puertos principales en el siglo pasado, al comienzo del siglo pasado. Por aquí se exportaba tagua, café, paja toquilla, ganado. Por aquí se exportaban, había varios productos de exportación que se exportaban por aquí por Manglar Alto. Y aquí funcionó, de lo que yo también recuerdo, la tenencia política, funcionó el correo, registro civil, que lo hacía él mismo la tenencia política. Había hasta la cárcel para los, qué sé yo, los presidarios que habían aquí, y todo eso funcionó aquí. Pero antes, antes de eso, en la playa, en el sector del Cuerpo de Bomberos, no sé si conocen ahí, ahí funcionó otra casa con el nombre de la tenencia política. Y la cárcel era arriba. De ahí se escapaban los presos. Y se oían, bueno, ¿quién quiere estar preso? Hace unos cinco años atrás, trabajó una arqueóloga estadounidense, en donde se pudo encontrar en lugares que había restos de barros. Entonces se hizo excavaciones y se pudo rescatar cuatro culturas en un mismo lugar. En donde es la cultura Valdivia, la cultura Chorrera, la Manteña y la Huangala. ¡Suscríbete al canal!